¡Yep ahí! Y venga, ya que muchos os estés poniendo feroces, hoy quiero enseñaros este ejercicio para moveros como un tigre. Es sencillo, colócate en plancha con las rodillas apoyadas debajo de tus caeras, separa las mínimamente del suelo y desde aquí, muévete hacia todas las direcciones. Recuerda que los movimientos son cruzados para poder equilibrar tu cuerpo y si puedes, mantén la mirada delante, si no, te comerán y sobre todo, si llevas aguacates en los calcetines. Venga, pruébalo y me cuentas.